Básicamente, en la mañana todavía no lo hemos relevado a nivel de la cámara, pero en el día de ayer sí tenemos novedades que la mayoría han recibido combustible y la situación tiende a normalizarse, es decir, vemos que han recibido, hay colas, pero ya cada vez menos y lógicamente esperamos que para hoy ya se tranquilice la situación. ¿Qué es lo que ha destrabado este inconveniente? No, no, es que ha llegado combustible en la mayoría de las estaciones, tiene lógicamente no lo que uno espera recibir, pero por lo menos se ha aplacado esa ansiedad que tenía la gente por cargar y creemos que ya si siguen viniendo los camiones como nos están prometiendo, el fin de semana estaría normalizado. ¿Hubo algún reclamo desde la provincia de Entre Ríos a la justicia como en otras provincias para asegurar la cantidad de combustible que llegaba? Mirá, nosotros a través de la cámara tuvimos contacto con el ministro de la producción quien nos se movió en el tema y al otro día, al próximo día nos contestó, esto fue el martes, que había tenido contacto a nivel nacional con Cameron y que le prometió o le comentó que la situación iba a tender a normalizarse durante miércoles o jueves porque había ya un envío importante de producto al mercado y que Entre Ríos iba a llegar el combustible. Fue sucediendo así, si bien fue lento, pero creemos que si se sigue abasteciendo como hasta ahora la situación se va a calmar. ¿Cuál fue el origen de este conflicto? Porque algunos dicen que es la falta de combustibles, otros que cierran las estaciones de servicio y hay menos cupos, otros que la gente se desespera y agota la cantidad de combustible. Desde su experiencia, ¿cuál fue el origen? El origen es uno, hubo una menor producción durante dos meses y lógicamente la demanda encima creció y si uno vende más de lo que tiene, lógicamente en algún momento se termina. Esto fue lo que sucedió, si se terminaron lo que eran reservas, eso se fue trasladando a las estaciones con una menor entrega, las estaciones fueron vendiendo sus reservas y lógicamente llega un punto donde uno ya no tiene más combustible y la provisión desde las petroleras es con menos frecuencia de la que tenía normalmente y lógicamente cuando se crece esa sensación de que va a faltar y que no hay y que realmente no hubo, porque no fue una sensación, sino que realmente no hubo producto, hay esa psicosis de que parece que no va a volver a haber nunca más y la gente carga por las dudas y cuando no hay producto y hay una demanda insatisfecha y encima se agrega lo que cargan por las dudas, lógicamente no hay forma de cubrirlo en dos días o en tres días o en cinco días como fue lo que sucedió toda esta semana pasada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!